hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy venimos con este maravilloso camión que ha llegado nuevo hace poco hace más o menos unos cinco días a este maravilloso juego de american truck simulator se trata nada más ni nada menos que del internacional 9900 y realmente un vehículo que ya tenemos a nuestro disposición y antes de mostrarse los déjenme invitarlos y son nuevos a que se suscriban dejen esa manito arriba y compartan para que así más personas vengan y disfruten de todo este contenido y vean esta maravilloso camión también quiero recordarles amigos de que es muy importante de que activen todas las notificaciones ahí con la campanita así que sin más preámbulos comencemos y bueno amigos como les estaba diciendo desde un principio hace más o menos unos cinco días en una actualización nos han incorporado este maravilloso vehículo que es el internacional 9900 y realmente ya logramos adquirirlo ya lo tenemos entonces en nuestra bodega ahora lo hemos comprado obviamente pues haciéndole sus respectivos detalles obviamente ya le hicimos sus modificaciones solamente nos falta es probarlo así que como pueden ver muchachos realmente el vehículo está espectacular se ve muy bien así que vamos a pasar ahora a mostrarles el interior todavía no he podido hacerle las modificaciones que quiero ya que todavía no han salido pues los respectivos aspectos para poderse los incorporar así que le incorporamos algo muy básico pero por el momento muchachos díganme qué tal les parece la pintura que le hemos puesto y el color de los rines a mí en lo personal pues me gustó mucho muchachos así que vamos a pasar al interior para que ustedes me digan qué tal les parece este vehículo realmente solamente nos quedaría faltando entonces probarlo así que vamos a poner una pequeña meta de 100 likes en este vídeo y estaremos subiendo el vídeo poniendo a prueba este maravilloso vehículo a ver qué tal nos responde a ver qué tal es su conducción y a ver qué tanta potencia nos puede entregar este maravilloso vehículo realmente como siempre ya los desarrolladores de estos juegos pues nos tienen acostumbrados a que los detalles de tanto el interior como el exterior de los vehículos son espectaculares realmente este vehículo hace poquito me di cuenta de que ya lo teníamos en el juego así que no dude en vender obviamente nuestro frey line y darle paso entonces a este maravilloso internacional 9900 y así que bueno muchachos quiero ver en todos los comentarios quiero ver ese maravilloso apoyo ustedes qué piensan qué opinan de este maravilloso camión realmente suena espectacular vamos a ver ya de principio nos entrega unas muy buenas expectativas en dirección lo vemos que está muy bien así que bueno amigos por el momento dejamos el vídeo hasta el día de hoy y recuerden una pequeña meta de 100 likes en este vídeo y estaremos subiendo entonces un vídeo poniendo la prueba al 100% así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima